¿La culpa de toda la pena de nuestros padres? ¿Será que nosotros estamos locos porque nos criaron unos locos? ¿O estamos locos sencillamente porque se nos da la cara? Soy Joana Fadol y quiero contarles cosas muy chéveres y muy interesantes de Sin Senos, si hay paraíso. Tienen razón, en esta ocasión no van a ver tanto a nuestra queridísima Carmen Villalobos, pero sí a Catalina Marín o Catalina la pequeña. Ay, sí, esta peladita, la hija de Albeiro e Hilda. La flacuchenta se inunda. Ay, bueno, no sé, pero aquí lo importante es que estoy yo. También están los mejores personajes, las diablas, Jessica. Sin secretos y directo al grano, así me gustan las cosas a mí. Y su hija Daniela. Ahora sí. Me dicen diabla y me dicen loca. Sí, Mayida Isa, Jessica Beltrán, o sea, mi mamá, de Daniela, yo. Mejor dicho, de verdad, las protagonistas de toda esta historia. ¿Quién no quiere ser como ellos? Hilda es la mamá de Catalina la Grande. Albeiro es el novio de Catalina la Grande. Resulta que Catalina la Grande quería tener de todo en la vida y por eso se fue de pu*****. Así que Albeiro, por estar tan despechado, resultó enamorado de Hilda, o sea, su mamá. Queda embarazada de Hilda y nace Catalina la pequeña. ¿Por qué le puso Catalina a una y Catalina a la otra? No sé, para mí Hilda está roma. Me estoy enredando de verdad. Ah, porque resulta que Catalina la Grande, por meterse en problemas, resulta muerta. Entonces Hilda y Albeiro le echan la culpa a Jessica, o sea, a mi mamá. Pero no, ella no tiene la culpa de nada, ella sencillamente fue, nunca obligó a Catalina la Grande. Ella le dijo, vea, yo le puedo ayudar con esto, le puedo presentar a esta persona. Haya usted lo que haga. Y es tanto el odio y tanto el rencor que cargan Hilda y Albeiro que terminaron odiando a la Diablo. Y con todo esto puedo decirles que de verdad yo siento que el odio sí se hereda. En Sinceros Ciudad de Paraíso existe una rivalidad entre Daniela, este pechito, y la uva flapecheta, esa a la que ya les hablé, que es Catalina la pequeña. Y en esta oportunidad, pues sí, les vamos a hablar de los hombres. Ay, de ese papacito que era Hernán Darío. Hola, es súper guapo. Dos, era un buen hombre. Tres, era un buen hijo. Ay, ¿saben qué? Lo único pésimo, pero mal que tenía. Mirá que le gustaba la flapecheta esa, no sé qué le ve. Pero bueno, ¿qué más les puedo decir? Eh, Catalina la pequeña, como ya les dije también anteriormente, sus papás están como rayados de la cabeza. Y ellos pintaron una línea disque amarilla en la puerta de la casa de ellos. Esa raya divide su casa de la calle. Usted nunca puede cruzar esa raya si no es de la mano de su papito o de su mamita. Porque de la línea para allá, hacia la calle, era el mal. De la línea hacia adentro, era el bien. Y pues ella no podía salir, se lo tenían prohibido. Entonces, ella tiene lo mismo que su hermana, pronta. Y un día se fue detrás de Hernán Darío y pasó la línea amarilla. ¿Y saben qué pasó? ¡Suéltalo! ¡Pero a esta! Les fue muy mal. ¿Dónde están, mi hija? ¿Cómo? ¡No! En cambio a mí, a Daniela, mi mamá me enseñó a ser espontánea, a quererme, a valorarme, a tener todo lo que yo quiera, a tratarme como una princesa. Y si algo no lo podía conseguir, pues a las malas que lo conseguí. Bueno, pues, a que soy la reina, a que tengo que valerme de lo que sea por conseguir lo que yo quiera. Quítate la ropa. Venganza, matar, acusar a Catalina Alvero y a Hilda de que son los ladrones, de que nos robaron y por eso terminaron en la cárcel. Y lo más malo, ¡ay, qué miedo! Que Catalina se quiere vengar de mí. ¡No voy a dormir! ¡Hasta que ustedes paguen por todo lo que nos hicieron! Pues la flacochenta esa decidió prostituirse por buscar venganza. Conoce a Gato Gordo, pero Gato Gordo le exige operarse los celos. Como ella no quiere, entonces Gato Gordo la secuestra y, adivinen qué, sí. Sí le opera los celos. Y pues Albeiro, ¡ay, pobrecito! Él no pudo diferenciar a su hija de su ex y creyó que Catalina, su hija, estaba haciendo lo mismo que Catalina la Grande y por eso la echó en la casa. Vos me vas a entender, yo te voy a contar la puta amiga. Hernán Darío fue reclutado por La Diabla para prepararlo para ser todo un sicario y también para pretender amar a Daniela. Ay, bueno, y aquí sí empieza a pasar algo como de eso y es que vuelve Marcial el exesposo de Catalina la Grande. Este hombre quiere vengarse de La Diabla, tiene mucha rabia con ella porque uno lo manda a la cárcel y dos, La Diabla se queda con toda su herencia. La Diabla se hace pasar por muerta para engañarlos a todos los que se creen buenos. La Diabla está detrás mío, pues no me van a poder seguir investigando. La Diabla usa a Daniela para poder seguir mandando y hacer de las suyas. Hilda y Albeiro no quieren salir del barrio y no salen del barrio por más de que saben que están amenazados. ¡Mío, mi hijo! Y Catarina la pequeña intenta hacer todo lo posible para matarlo. ¡Doniela! ¿Esta perra qué hace aquí? Solamente que te moriré. Te moriré. ¿Pero sabes con qué lo va a lograr? Nada. Yo siento que aquí los padres y los hijos tienen problemas de raíz. Aquí entre todos se mienten, todos son unos mentirosos. La Diabla nunca me ha querido decir quién es mi papá. Bueno, a Daniela. Y Albeiro e Hilda nunca hablan de Catalina la Grande y pues nosotros los hijos de alguna u otra manera tenemos que resolver. Y es que acaso tú tienes un minuto de tu vida para mí. Tengo que tomar mis propias decisiones. Pero imagínense que en un momento Hilda y Albeiro se dan cuenta que La Diabla no está muerta, sino que está viva y salían con la TEA para poder acabar con ella. De la misma manera, La Diabla no se va a dejar y se alía con todos sus matones para atrapar a toda esta gente en la finca y vean, matarlos también. ¡Tocineta se queda con su vente! ¡El resto, vamos! ¡Uno! ¡Auxilio! No, y todo esto es un desastre porque es que a la final salen perdiendo a La Diabla, cosa que nunca pasa. Hernán Darío no se queda con Daniela. A La Diabla la atrapa la TEA. ¿Ustedes pueden creer que quien atrapa a La Diabla es la agente Catalina Santana? Espérense, ¿esa mujer no estaba muerta? Agente especial de la TEA y queda arrestada por el gobierno de los Estados Unidos. Yo juraba que Catalina la Grande estaba muerta y no. Terminó siendo la agente mayor de la TEA quien atrapó a La Diabla. ¿Ustedes lo pueden creer? Conclusión. Si Catalina la Grande está viva, Jessica Beltrán está en la cárcel, Hernán Darío resultó con Catalina la Pequeña, ¡ay, no pues! Colorín colorado, este cuenito se ha acabado y todo ha sido muy bonito. Y sí, al final heredamos los comportamientos de nuestros padres y tanto la inocencia como la maldad se van heredando poco a poco. Por eso, no esperen otra cosa diferente a que Daniela haga las maldades que siempre vio hacer a su mamá. ¿Que se enamora a quién? ¿Que quién es la más linda? Daniela. No se pierdan esta nueva temporada de Sin Senos si hay paraíso porque va a estar espectacular. A todos súper conectados por Telemundo Internacional y no nos dejen de seguir en nuestras redes sociales y suscribirse en el canal de YouTube para que generemos más contenido para todos ustedes. Yo soy Joana Fadul, esto fue un Recorderis para que estén súper conectados con la segunda temporada. Les mando un beso gigante que yo les bendiga. ¡Adiós!